Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puerto pa' ti En una lucha medellín, y te pago en ti Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puerto pa' ti En una lucha medellín, y te pago en ti Sin te pago en ti Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puerto pa' ti En una lucha medellín, y te pago en ti Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie va a fiesta Y me cruza la valenciaga Mami no te haga, vete pa' que tú eres la baja Me gusta porque eres malvada No está operada y así me está la mirada Aquí me ayuda con tu billete Saca su juguete, tú ya saben que le metes Tú sabes el mundo de la carete Así mami yo te quito el abrazalete Si nadie me insulta pa' mi Como yo estoy puesto pa' mi Eres una chamegui Y te pago en fin De nadie me insulta pa' mi Como yo estoy puesto pa' ti Eres una chamegui Y te pago en fin Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie va a fiesta Y me cruza la valenciaga Mami no te haga, vete pa' que tú eres la baja Me gusta porque eres malvada No está operada y así me está la mirada Y me ayuda con tu billete Saca su juguete, tú ya saben que le metes Tú sabes el mundo de la carete Encima mío te quito el abrazalete Si nadie me insulta pa' mi Como yo estoy puesto pa' ti Eres una chamegui Y te pago en fin Que los activos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!